Música Cuento, filosofía en el cemento Metafísica en el anzambio del templo Con mis acásitos, ciencia ficción en el barco Lo llama el sí, tenemos un palco Si existiera una verdad no la creería cierta Porque de existir hace mucho que ya estaría muerta La muerte no muere, no se concibe a sí misma Dices en un trisma el marmanismo El amor es un elemento como el fuego o el viento Puede ser alimento pero solo para el ambiente El verso más cercano a la poesía Vive en paradigmas eternos hasta el fin de los días Todos buscamos algo, la locura tal y como la concebimos Solo es el camino más corto para conseguirlo Todo amor es una mentira anónima Toda realidad ojo de sí misma es distópica Navegante de sangre roja que a Dios de su tónica despoja Palabras empacadoras que con la lluvia no se mojan Buques de eternidad que el cielo toca Eruditos y libertad que a la muerte provocan Mentes orientadas desde la infancia Hacia una filosofía de las ciencias físicas Entre puntos, años, lo que distancia Incubadoras de la realidad más mística Y a la luz de 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 la luz de